¿Cómo estás? Habíamos recorrido Lugano y Soldati hacía ya 20 días y fuimos a partir de un llamado de un vecino que nos comentaba que en la Torre 1 y 2 particularmente existían diversos tipos de problemas. Para poner un poco en caja la realidad de la Torre 1 y 2 de Lugano, les quiero decir que hay denuncias desde 1996 y que hay una orden hace aproximadamente 20 días de la juicia liberatoria que intimó al IBC a que se acerque a estas torres para que vean las condiciones, no solamente de electricidad, sino la cuestión de emergencia que viven los vecinos. Vamos a ver la otra crónica de las torres de Lugano. ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo es mi vida que se viera con su hija enferma? Este... Es difícil, ¿no? ¿Qué problemas tiene Marta? Tenemos todos en general pérdida en los baños, en las cocinas, en los pasillos, la luz que reventó. ¿Usted tiene problemas acá en la casa? Pasa, yo te muestro. Sí. ¿Sí? Hace cinco años que estoy acá, así. Sí. En cualquier momento, ese caño... Es el caño de gas, ¿no? ...que de gas revienta. Se cae arriba, porque nunca quiero tocarlo, que se cae de todo. ¿Que se le cayó en la cabeza de su nena? Sí, se le cayó todo en las piernas. ¿Compostería? Sí, sí. Exactamente. ¿Pero acá se le cayó la pared? ¿Pasa para el otro lado? Acá, claro, tuvimos que poner cinta escol para que no se caiga. Pero pasa para el otro lado. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. No, porque si no le da patada, ¿no? Le da patada acá si le da por afuera. Sí. Esto lo pusimos por afuera, porque antes venía el caño por ahí, si tenía corriente la pared tocada, porque se pudieron los cables y se pudrió todo. No hay matafuegos, estamos arriba de una montaña de pólvora. Bueno, nos encontramos en el octavo piso. Tardamos un poco en subir porque anda uno de los cuatro ascensores y lo que nos cuenta Marta, estamos en el décimo piso y vamos a ver primero el gran peligro que tienen acá con las instalaciones eléctricas. Vemos que está lo que sería la térmica que corresponde al piso décimo en conjunto con todo el cableado eléctrico que va a toda la torre. Cada piso tiene aproximadamente seis apartamentos y lo que se quejan los vecinos es que la luz básicamente explota cada dos por tres. Hace cinco años que yo la hago en el lavadero. O sea, no puede cocinar en su propia cocina. Se me cayó esto, se me cayó, porque yo la tenía porque me chorreaba agua. Y una noche, ¡plah!, me explotó y se me... esto no puedo tocar y no puedo tocar ahí porque me agarra corriente. Sí. Y usted no puede bajar, ¿me cuentas? Ya no puede bajar. De acá para allá no puedo. Tiene que venir mi hijo a buscarme con muletas. Claro, con muletas. ¿Y cómo es vivir acá? ¿Y mi hijo me agarra de acá? Sí. ¿La carga? Yo tengo las muletas, ¿ves? Claro. No puedo, no puedo. ¿Y es difícil vivir así? ¿Cómo? ¿Es difícil vivir así? Y claro, ¿qué le parece? ¿Y hace cuánto no baja de acá? ¿Cómo? ¿Hace cuánto no baja? ¿Y cuando viene mi hijo? ¿Solamente cuando viene su hijo? Cuando viene mi hijo, baja. Porque no puedo bajar. ¿Y hace cuánto...? Hay que atrapuleta. Claro. ¿Y hace cuánto no le andan los ascensores? ¡Ah! ¡Ah! Que nos dejaron tirados acá. Nosotros no somos personas. Somos animales como vivimos acá. Que en cualquier momento va a pasar lo que pasó en Soldati. Se va a morir. ¿Sabés qué te voy a decir más? El chico del séptimo se cayó por la boca del ascensor. Tenés las puertas abiertas del ascensor. ¿Qué le diría? A la gente tendré que definir de su muerte. Que vengan ellos a vivir una semana acá. Yo le diría al ingeniero Macri o a Rodríguez Larreta que vino tantas veces por el barrio y le dije que se molestara venir a la Torre 1. Que venga a ver cómo vivimos nosotros. Que venga a ver el truchaje que se hicieron con estos edificios. Las torres de Lugano están en emergencia. Son 22 pisos que tienen aproximadamente 135 departamentos cada una de estas torres. Y en la mayoría de los casos lo que pasa es que los vecinos no son dueños de los departamentos teniendo en cuenta que no escrituraron. Y la mayoría de boletas incluso del ABL viene a nombre del IBC. Por eso los vecinos le reclaman al gobierno de la ciudad que tenga cierta premura en lo que tiene que ver con los arreglos, los ascensores y cosas insólitas como las que vengan ahora. ¿Pero hay un consorcio interno dentro de las torres de Lugano? No, tienen un consorcio pero ellos no pueden. Como no son dueños de los departamentos... No pueden tomar decisiones. No pueden tomar decisiones. Sobre reformas, arreglos. De hecho no tiene final de obra la Torre 1 y 2. Que es bastante complejo que no tenga un edificio. Técnicamente no está terminado. No está terminado. Y se hace a propósito eso. Se hace absolutamente a propósito para evitar impuestos. Entonces quieren hacer cargo a los vecinos lo que tendría que haber hecho el Estado. Son edificios que se entregaron sin inodoros, sin vigitorios, sin cocina, sin puertas. Son cuestiones habitacionales muy graves. Y en el medio están los chicos y los abuelitos. Y presten atención cómo se moviliza la abuelita que veíamos en el primer informe. Vemos la gran cantidad de humedad en las paredes y cómo van los mismos vecinos colocando recipientes para que el agua no le pudra los muebles de la cocina. En las paredes sale materia fecal, digamos. Sí. Ustedes vieron los huecos que hay. Sí, sí, se ven los huecos. Y eso estamos aspirando nosotros. En las paredes no solamente cae agua sino materia fecal de los mismos baños. Si vemos acá hay como unos agujeros que pasan mi mano, absolutamente. Y esto da a los diferentes caños de los interiores. Y vemos prácticamente toda una pared completamente podrida. Y acá es lo que nos hacía referencia Marta, que son los caños cloacales de los baños en donde básicamente sale de todo. ¿Y le chorrea agua por todos lados? Sí, sí. Acá está la muestra. Esto es agua de la pared, ¿no? Sí. Eso es de la... Así continuamente. Y allá también. Y qué pasa. Ahora pasó para los dormitorios. Hace como un año o dos años pasó por los dormitorios y se pone la ropa verde, los placares verdes. Mire cómo está este placar. Y tanto podría. Mire cómo está este placar nuevo. Nuevo. Mire cómo se pone todo verde. Las carteras verdes. ¿Qué explicaciones le dan desde el IBC? Y que ya vamos a arreglar, que vamos a arreglar, que vamos a arreglar. Planta baja. Segundo no abre. Cuarto tiene problema. Cuarto tiene problema. Sexto queda la puerta media abierta. Bueno. Anda. 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 ¿Este? Este no anda. Este no anda. Este lo metieron. Anda. Este, ven que no anda. Tenemos que ir hasta el 22 y bajar los pisos. Y bajar los pisos. Porque el ascensor acá no para en este piso. Usted tiene que subir arriba y bajar. Bueno, tengo que subir. Cuando viene por mi hijo, me tiene que llevar a UPA hasta el 22. O sea, lo lleva su hijo a UPA y de ahí baja por la escalera a UPA. Los pisos. Y el pueblo no sabe cómo puede. Problemas con discapacidad, problemas pulmonar, problemas de atroz y problemas que no pueden bajar. El ascensor, inclusive de cuatro ascensores anda uno. Lo que pasó en la tragedia soldati de las barandas, acá directamente estamos a una altura media en una escalera que todos los vecinos usan porque los ascensores no andan en el piso 20, en el piso 22 y no hay ningún tipo de resguardo para los chicos, ¿no? Y vemos que es algo bastante peligroso y vemos por un lado la tapa que está rota y permite que pájaros o incluso restos de basuras, restos de basura domiciliaria obviamente caiga en el agua que toman todos. Esto está para tirar, no está para vivir. O sea, tendrían que derrumbarlo, me dice usted. Totalmente. 135 departamentos y las historias se repiten en todo. Subimos al piso 22 y bajamos por la escalera y realmente 22 pisos sin ascensor en muchos de los casos y en la mayoría de los departamentos son abuelitos y familia, ¿no? ¿Y los problemas más serios de edilicios es ese, las ascensores? Son las ascensores, paredes electrificadas, paredes que están rajadas justo en los caños cloacales. ¿Con riesgo de derrumbe? Con riesgo de derrumbe en algunos pisos y con riesgo eléctrico en la mayoría teniendo en cuenta que las instalaciones son bastante complejas. Y no hay ningún tipo de seguridad en el caso que haya un incendio porque no hay ni mangueras ni matafuegos en ninguno de los 22 pisos. Así que es una situación compleja. ¿Cuánta gente? Y así sobreviven, 70.000 personas en todo el complejo urbano. Y esperamos que se cumpla la resolución de la jueza liberatoria que intimó justamente al IBC que se acerque a la Torre 1 y 2 a solucionar los problemas de los vecinos. Gracias Nacho, te quedas, ¿no? Me quedo, me quedo con usted. Te veo medio baqueteado, ¿puede ser? Estoy, sí, porque sabes que estamos a jueves ya. Se me viene la semana encima la baqueta. La baqueta. La baqueta. Quédate. Me quedo. Más noticias ahora. Más noticias. Más noticias.